¡Préndame la luz! Dijiste, con otro beso tuyo me enamoraré Y yo no dije nada, solo te besé, tú tan bonita Y esa botita fue mi botita Tenerte cerca de mí, cerca de mí, mi vida Me tiene loco todavía, me tiene loco todavía Tenerte cerca de mí, cerca de mí, ahora Volver a ser quien te enamoraré Te juro que no veo nada Tanta fecha, me he perdido la cabeza Vida como está en mi tienda Me he perdido la razón de fecha Cuando te quiero, tanto que sin ti me desespero Vida como está en mi tienda Estoy perdiendo la cabeza Dicen en la calle que no mueres de eso Pero hay un detalle, yo te lo confieso Desde que te conocí, algo muy dentro de mí Sé que te necesito y que si no me mueres Estoy perdiendo todo lo que sin ti Estoy perdiendo todo lo que sin ti Estoy perdiendo tus besos y sé que lo que me hiciste Toda la noche en mi cama para nacer No te llores, no te llores Vamos a ser cositas todo el día Mi vida, yo pierdo la cabeza sin tu calor Ya no me interesa ningún amor No me hagas sufrir, vuelve por favor Siento que perdí, mira como está gritando Cuando te quiero, tanto que sin ti Mira como está gritando Tenerte cerca de mí, cerca de mí Ahora, volver a ser quien te enamora Te juro que no veo la hora Tanta belleza Siento que perdí, mira como está gritando En mi corazón Hasta arriba Cuánto requiero, tanto que sin ti Mira como está gritando Estoy perdiendo la careña